Música Trabajadores del programa de mantenimiento de infraestructuras públicas Michambita provistos de herramientas e indumentaria como guantes, mascarillas y chalecos vienen realizando una serie de trabajos en el sector del barrio El Carmen. En nuestros estudios técnicos consideramos lo que son las limpiezas y mantenimientos lo que son las infraestructuras públicas y conocedores que ya se avecina la fiesta del barrio El Carmen está haciendo los trabajos del mantenimiento y limpieza del coso taurino. Esta prioridad también ya estaba programada con anticipación debido a que ya como guarinos conocemos las fechas importantes donde se utilizan ciertos escenarios públicos. En estos días los trabajadores del mencionado programa vienen realizando el mantenimiento del Coliseo de Toros de Huari con la finalidad de dejar limpio este escenario para la Feria Taurina programada con la finalidad de la fiesta patronal del puntilloso barrio en homenaje a su santa patrona Virgen del Carmen. Exclusivamente acá en el coso como ustedes pueden ver aún queda todavía rastros de que la malezas, como llames el picuyo, viene creciendo, formando tierra y endureciendo el terreno de lo que es el ruedo entonces el personal viene haciendo la limpieza y el retiro de ese desmonte habilitando para la fiesta taurina que es conocida. Asimismo, trabajadores del programa Michambita del sector del barrio El Carmen vienen realizando la limpieza de las cunetas de la avenida Circunvalación Baja hasta la altura del hospital de esta ciudad. Estamos a nivel de lo que es el cementerio proyectando algunas actividades en las cuales el cambio de cobertura de lo que son los nichos, asimismo proveer de algunos servicios básicos en lo que es el cementerio y aparte mejorar el ornato de la ciudad dotando de áreas verdes y limpieza de malezas y desmontes. Este programa viene dando oportunidad de trabajo a los ciudadanos de la jurisdicción del distrito de Huari de manera rotativa, es decir, los demás pobladores también tienen oportunidades laborales. La idea es dar oportunidad a toda la población, básicamente lo que son del distrito de Huari en la que se hace rotativo por sorteo y ellos trabajan por quincena. Con este programa los ciudadanos huarinos se mantienen ocupados los mismos que son beneficiados con los recursos del cano minero, sobre todo las personas de escasos recursos económicos por lo que agradecieron al alcalde provincial de Huari por este gesto. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre la oportunidad de trabajo que está dando el alcalde? Está muy bien que nos está dando esa oportunidad, que siga apoyando así a todos los pobladores, a tu población. En estos momentos, por ejemplo, ¿qué trabajo estás desarrollando? Como decía, no, todo lo que es casi limpieza, profesor. ¿Qué le dirías al alcalde en todo caso? Bueno, profesor, agradecer al señor alcalde de la provincia de Huari, al señor Teodoro Acuña Benítez, por dar oportunidad a los jóvenes y trabajar todos los días coordinadamente con toda la población, también población huarina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!